Cuando el sol se va del otro lado Ojos rojos, labios deshidratados Las malas vibras ando evitando Y ni miro por donde camino Cuando el sol se va del otro lado Ahí viene la vieja cantando Viviendo tu nombre, tu nombre, tu nombre querer Cuando el sol se va del otro lado La luna sale y me resbalo En la sombra siempre creciente Así caí, así caí, te lo juro Que así caí, te lo juro Que dolores no verá su madre Que dolores no amará su padre En la noche canto yo mi canto Canto, canto libre Con las flores me siento al tanto Zapateo con el pasado La mirada dirigida alumbrando Camino, culebrero, sangre fría Y tal vez una muerta en la mano Olvidar el envejecer Yo te quería, pero alguien ya te quería Yo te quería, pero alguien ya te quería Yo te quería, pero alguien ya te quería Mi país es una idea, mi país es una idea El conejo en la cara de la luna Si lo ves, sabes de donde viene Mi país es una idea Mi país es una idea Mi país es una idea